¡Ay, qué malo! ¡No, no, no, no! ¡Ahí estamos, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos con tuits, entonces, señoras y señores! Recuerden que tenemos hashtag el día de hoy. Aquí lo compartimos con ustedes. ¡Eso sí calienta! ¡Que hagas la Tere y la profesora no venga! ¡Uy, sí! ¡Que te amanezcas, no! ¡Sí, exactamente! A ver, Pati dice, que tengas lista la comida y tus hijos no lleguen a comer porque se fueron con sus amigos. ¡Uy, sí calienta! ¡Mi mamá se calientaba por un tiempo! ¡Por eso nunca cocino! ¡Por eso nunca cocino! ¡Que alguien no te quiera pagar el dinero que te debe! ¡Uf! ¡Eso sí calienta! ¡Eso sí calienta! ¡Eso sí está tremendo! ¡Qué mala onda! ¡No, José, que te paguen tu lana! ¡Marcel Hernández, eso sí calienta! Cuando se te hace tarde, te metes a bañar y se acaba el agua. ¡De veras! ¡Eso sí calienta! ¡Ah, sí, uno! ¡Más bien, es en el verano, eh! ¡Eso en frío! ¡Ah, dice, Pati, dice, que vas tranquilo manejando porque saliste con tiempo y otro conductor se te esté atravesando porque él salió tarde. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Sí, calienta! ¡Marcelo Escalante! ¡Sí, que tomen la puerta de tu casa y cuando al fin vas a abrir, no hay nadie! ¡Tremendo! ¡Ah, que toquen y se vayan! ¡Claro! ¡Ah, pero están jugando una jugada, eh! ¡Natalia, dice, cuando te interrumpen en una plática importante y luego no te acuerdas de lo que estabas hablando! ¡Sí, sí pasa, sí pasa! Eso no hace caliente, es una enfermedad. Cuidado, no. Así que ustedes, si hay algo que les calienta, compártanlo con nosotros en las redes sociales. Yo lo meto de viajar al mundo de la fantasía para imaginar qué pasaría si vivieran con un compositor las 24 horas del día. Ah, con Ingrid. O con Carlos Arenas, que son 4 horas al día las que nos vivimos. Así es, pero eso sería divertido o aburrido. No, no, a mí me gustaría porque cada cosa que hagas se va a inspirar en tu vida lo que le suceda y va a escribir. Entonces, tienes que uno ser más tranquilista. Precisamente de eso trata. ¿Qué pasaría si vivieras con un compositor siempre? Vamos a hablar de... ¡Oh, oh!